Muy buenas a todos gente ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí Necro vamos a dar un poquito ranked Con Jax Las runas y las maestras las tenemos en la descripción Las runas son Básicamente como las de AD Quintas y marcas de daño de ataque Sellos de armadura y Glyphor de resistencia mágica Luego tenemos 21 puntos En ataque y 9 en defensa Un poquito híbridas que ya sabemos como es Jax Me apetecía jugar bastante Eh... un poquito hace mucho Que no lo juego de hecho, a Jax Y bueno pues, vamos a darle cañita Bueno vamos a ver un poquito También la composición de equipo Tenemos Syndra en mid que se enfrenta A Ari Amumu en la jungla, Yana, Kaylin y yo Tenemos Malphite en top Que es mi counter como muchos sabéis Sobre todo por la E que Te baja muchísimo la velocidad de ataque Luego está Draven, Thresh y Jarvan O sea unos equipitos que yo creo que están Bastante bien en general Además tenemos a Yanita Con nosotros Me gusta mucho ese support Subiremos la W Después la Q y por último la E Un puntito en la E a nivel 1 Nunca viene mal Posible de gankeos, etc No sé si haría a Nimbade Pero... Igual... Me meto la boca El lobo Hasta luego, Jax Bueno, un campeón que destaca mucho Por su late game Ya lo sabemos Mete bastante Primer objeto ya veremos Si sufro mucho Me hago la hoja del rey Si no la trinidad O por lo menos el Cetrin Jarvan empezará en el red Sobre el minuto 3 y algo Puede que esté en top Casi seguro Así que bueno 40 de armadura Ya tiene este tío A nivel 1 Que ya sabemos que es Hele Listo machote Eso es lo que te putea Mirad Te baja mucho Y ahora mismo tampoco tengo en exceso Pero luego... Bueno A inicio farmear un poquito Mientras este tío No me intente joder Vamos bien La E La E es lo que tengo que evitar Una vez ya haya utilizado la E Si nos hacen ahora También Si me gankea el este El Jarvan Puedo pasarlo mal Ay amiguito Amumi machote Yo creo que... Había que esperar un pelín Amigo Bueno está bien Jarvan está en mid Estoy a full Bueno si me deja... Es lo que tiene que hacer Es intentar meterme la E E intercambiar daño Primera sangre Ojo eh Se llevó la primera sangre ¿Quién? Ari ¿No? Vale Se me ha ido el War Lo tengo en aproximadamente un minuto Ojo que va a venir a Mumu Yo no sé si vamos a tener daño Listo uneo Se muere Se muere Se muere Buena 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 Amigo Buena 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 Campeón Si no le mete a Mumu Ese golpe no le matamos Muy buena campeón A Mumu con el rojo Mete bastante Se me ha quedado el micro Para variar Amiguitos de lo ajeno Vamos a ponérmelo Si amigo ya me voy Si estaba aquí Colocando un poquito El tinglaete ¿No? Así vamos Esto para velocidad de movimiento Está muy muy bien También puedo pillar el brillo No es lo aconsejable Sinceramente No lo es Venga esa muerte me viene muy bien 17-29 Se ha pillado ya armadura Recordar que yo hago daño híbrido Cuando sea 6 Se va a notar bastante De hecho Nivel 5 Nivel 4 Vamos 2-2 Está bien Si se hincha a Kailin Está muy bien también Como ya os digo El enfrentamiento contra Malphite Pues funciona de la siguiente manera Yo tengo que evitar Intercambiar daño Cuando él me meta la E Ahí es donde tengo que evitarlo Bastante además Cuando me meta eso Es cuando yo puedo intercambiar A mí lo que me interesa ahora Es farmear tranquilamente Si bien era muy muy tal Bien Y cuando ya sea 6 Ahí sí que tengo que intentar Joderle Yo me encargo Yo me encargo Que estoy de casi al 6 Le stuné Ahora le stuné a Mumu Vale Ya tiene que volver a base Tiene que volver a base Voy a esperar a que se vaya Y pulseo Porque si no Pillaría todo esto Vamos Vamos, vamos A pulsear rápido Y a ver si puede perder Unos cuantos minions Por el camino Si perdiese la mitad Estaría perfecto A ver si se mueren Este rápido Que muchas veces Como sabemos Un banqueo No tiene por qué ser En plan No, matarle Si el a Mumu Lo está haciendo muy bien Si le matamos bien Si fuerza un flash Bien Si hacemos que tenga Que volver a base Bien Ahora él debe dedicarse A ir a otros sitios Cuando sea nivel 6 Como ahora En bot La puede liar Increíble Ojo, eh La ha pillado la trampa, eh Ay, qué putada Mumito Vale Jarvan también estará al caer Ya con nivel 6 Va 1-0 Y una asistencia Así que No me extrañaría Que me intentasen Hacer algún Wombo-combo Aquí en top Mira, mira El 0-50 Está bien Apenas tiene maná O sea que No me va a dar problemas Ahora mismo, eh Es lo peor que puedo hacer Con Malphite Utilizar el maná Para farmear En mi counter Luego Cambiando Me tendría que estar Jodiendo muchísimo, eh En serio, eh Te puede joder Y te puede denegar Mucha experiencia Voy a dejar la línea congelada Voy a poner el Ward Este aquí ¿Ha muerto alguien por ahí? Bueno Los de bot Vamos 2-4 Van a gankear Myth Este no está No tiene teleport Quien tiene teleport es Ari Que me parece Bueno, no raro Pero No suele ser lo normal En Ari Uno Dos Y pum Se está pillando mucha Mucha armadura Uh Se me están bajando Los FPS Es un montón Buena campeón Lo estás haciendo muy bien El amumito Lo está haciendo bien Aquí Las 3 veces que ha venidas Las 3 veces que ha venido O le hemos matado O le hemos forzado flash O le hemos mandado a base No le voy a quitar experiencia Porque se va Me voy Seguimos con la trinidad He vuelto Vamos Tito Jax Vamos 2-0 3-4 Jax Bueno Muchos de los que me seguís Ya sabéis que En Tom me gusta mucho Mucho En general es de mis campeones También preferidos Es que bueno En verdad en Tom Me gustan muchos Pero yo que sé Jax es uno de ellos El otro día dije a Kali Pero a Kali no en top Sino en general No me extrañaría Que estuviese aquí Este tío Ah no Está en mid Está en mid Buen momento para joder a este Otra vez Mira mira Pego a 3 por semana Lo estáis viendo ¿No? Cuando tenga la trinidad Seré una bestia parda Uy Lo están pasando putas Ahí en bot Después de esto Hago de robo de vida Me va a venir muy bien Ahí es cuando Le tienes que meter Cuando vaya a saltar El proc de la R Si saltas y tal Le metes muchísimo Ojito eh gente Vamos 3-6 Hemos perdido un dragón Se nota mucho eso Llevo 2 hit Uy si te meto 1 2 y 3 1 Bueno hay que matar El gordete Vamos Voy a poner el war Por si viniese Jarvan En verdad Vamos 3-7 Ojo eh Hemos perdido un dragón También 1-1 0-2 Vale Estoy a tope 1-2 Y así vamos Desgastándola al máximo En 4 segundos Tengo el lignite Vale Es hora de De pulsar lo máximo Ha vuelto O sea ha vuelto a base Y yo pues Pum 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 Vámonos No tenemos maná Para hacerle frente a ese tío Si encima le pusea Si encima le pusea Está mal hecho Yo pierdo experiencia Pero el Malphite también Y no es algo que realmente Ahora Malphite necesite ¿Sabes? Que le puse en la línea Está por detrás mía Y si encima puseas No sé si lo está haciendo No ha puseado Pero tampoco Bueno no sé Está bien Ya lo sé Vale una torrecilla Por el camino Le quitan el red Jarvan está en top Lo ha visto a Mumu Entonces es un buen momento Mi objetivo será Ari Tienen buen equipo Buena iniciación Nosotros también Pero ojo No, no, no La torre no Sí, a mí me ha fedeado Esperemos que sirva de algo Eso es cierto, amigo Pero vamos Será un ganquetito aquí en top A mí me puede joder Por eso vamos a plantar Ah no, mira Mira dónde está Uno Dos Vamos a Mumito Uy, si le enganchamos Amigo Está en racha ese tío, eh Hay que irse Machote Que nos matan, eh Ese telepono es mío, eh Es la Ari Puff 5-10, eh Yo voy 3-0 Pero Nuestro demás equipo Habrá que ver ahora Las team fights Y eso, ¿no? Tengo trinidad Así que la tengo Veremos si se puede hacer algo Después de esto Ojalá del Rey Y luego Ángel Casi seguro A lo mejor me focusean a mí Y ya veremos Vale La ha matado Se lleva más pasta De la normal Yo tengo que matar A esta tía como sea, ¿no? Me han dicho Va 3-0 como yo Venga, vamos Vamos Tírate, tírate Tírate Cabrón Necesito robo de vida ya, eh Yo le he metido Un buen mequín La trinidad Se nota mucho Un minuto casi 15 Que la he pillado Está muy bien Hola, cabrón Ahora tengo que volver Porque No sé dónde anda Jarvan Y necesito el El robo de vida En cuanto pueda Ojo Que está Jarvan en mid ¿No? Vale, está en mid Está bien Uf, destrucción, eh Vamos a pillarnos El robo de vida ya 4-0 Uf Está la cosita Un poco ahí Vale, ya tengo el robo de vida Mi objetivo será este tío Si me es posible Ya que no tiene ningún escape Si me tiro a Ari Como tira el ultimate Se está ruseando el Zonias También Será Draven Al que tengo que intentar Joder Madre mía Te la han liado, eh Se ha muerto amigo Vámonos, vámonos Vale, está bien Bueno, uno por otro Se han muerto dos De los nuestros Voy a pillar los restos de mid Me mata, eh Buf Nos vamos de aquí Pero echando hostias Ese ulti del Draven No lo quiero Ni, vamos Ni en pintura Habrá que pillársela Mercurio ya, eh ¿Está Dragón ya? Necesitamos tirarla Necesitamos tirar top Y a raíz de aquí Ya sí que juntarse ¿La pillan? No, la otra vez La matan, loco ¿Qué la está pasando La pobre? La están matando Todo el rato Ya voy, gente A ver si puedo ayudaros No Está complicadete, eh Vamos a ver Cómo podemos hacerlo Vamos a ver Que lo mate Que lo mate Que lo mate Que lo mate Que ya voy hinchado Venga, vamos Vamos, vamos Que me lo he cargado Venga, team Vamos, vamos Tirar torre Buena, buena, buena Le he dado 500 Lo malo Pero, uff Pero él también Me ha dado 1.500 Venga, venga Tiramos torre Tirar otra Otra, otra Otra más Otra más Seguir, seguir, seguir Gente Tenéis que tirarla No La pueden tirar Si está en top El otro haciendo nada Bueno, vale Me queda muy poquito Para esto, eh Bueno, 1.800 Y a raíz de aquí Me pillaré la mercurio Quizá me las debería Pillar ya En verdad Vamos a hacerlo bien Que luego Después de esto Me pillo el ángel, eh Que me hace falta Porque me van a focus A mí, a lo mejor Ya que soy el que va Hinchado Un poquito Esta no va mal 4-3 Si, en verdad Está bien No sé Están flameando Al Malphite ¿Por qué? Si, tampoco No sé Tenemos que tirar top Como sea Un guard por aquí Y otro por aquí Nos tiran mid, ¿no? Vuelvo rápido, eh Mmm, Syndra, amiga No lo entiendo Bueno, vale Si ha movido a alguien Es mi momento Para tirarme No, 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 no Qué complicado está, eh Está muy difícil Tiene que iniciar a Mumito Con el ulti Pillando a alguien Como Draven, por ejemplo Sería una de las cosas Buenas La han vuelto a pillar Vale, pueden defender Defienden Ya salgo, gente Salgo, eh Vamos, siga, Mumito A este mismo Si, este no se puede escapar Si tiene flash Escapa Enganchas a Mumito Vale, está bien ¿Está la dragón? Sí, sí, sí Dragón, venga Vamos a hacerlo Vuelvo a top Que me hace falta Me faltan mil, ¿no? O mil cuatrocientos Mil cuatrocientos Vale El tema es Que la forma en que podemos hacer algo Es que a Mumu pille a alguien Pero este alguien Tiene que ser O Draven O... Ari no Porque tiene zonias No creo que la matase yo Vamos, vamos Ese Jax poderoso ¿Quién hay? ¿Quién hay? ¿Quién hay? No hay nadie, ¿no? Ahora sí Pero no había nadie Creo Me falta poquito ya Para terminar esto Hay que tener cuidado Ojo, Yana, hija Te han vuelto a pillar ¿Pero por qué corres por ahí? Loco Atrás, atrás Gente, atrás La... Buena, buena, buena Está bien, está bien Venga, vale Atrás, atrás, atrás Atrás A ver si podemos remontar esto Mientras pille a alguien a Mumu Así Yo tengo que estar atento Y humillarle Sindra debería jugar un poquito más Con más cabeza, ¿no? Porque si Si nos pillan todo el rato a uno Y no podemos hacer cinco contra cinco Que parece que no Pero Sindra mete Tiene ítems para ello, ¿sabes? Entonces Eso se nota Tienen buena iniciación ellos también No solo nosotros Pero bueno El red no lo han quitado, creo Así que Yo he tenido que dejar rápido Mi línea para ayudar al equipo Me podría estar farmeando en top 24-7 Pero no es lo adecuado ahora mismo Ya que si yo soy el que va hinchado también Y En las otras líneas están sufriendo ¿De qué sirve que yo me quede farmeando Por ejemplo en top? ¿Me explico? No, no Me voy de aquí Es muy arriesgado Aquí no hago nada Objetivo principal Draven Que se va a hacer el ángel ya Y ahí va a ser un problema Que el Draven va 8-3 Y la esta 7-3 El problema que tenemos es que El Mice y el Carry van súper hinchados ¿Sabes? 16-23 Vale Nuestro Carry no va mal Va 6-3 Y lleva Lleva un buen farm Vamos gente Espabilemos Si puede A ver Esto es muy arriesgado ¿No? Ah Que se ha caído ¿En serio? Que justo se ha... Mira, mira Se ha reconectado justo ahí A ese, a ese Se ha hecho un triple ahora Buena Venga, venga Varón, varón, varón Justo se ha caído Es que se había caído ¿Lo habéis visto? Era mumito Venga Escudito a mí Escudito a mí Que me lo tanqueo Vamos a mumito Hijo, ven Cuando puedas Venga, venga Yo vuelvo a top Lo que me voy a hacer ahora Como digo Es el ángel Me lo voy a rusear Porque me hace falta Yo vivo Una vez y media Por así decir No está mal Pues está muy bien Que se haya llevado Las tres muertes Sindra Porque ya que estaba Por detrás Así que Está bien Tenemos que Despusear Las líneas Ángel Después del ángel Esto quizá O un aguarmo Venga Tenemos varón Hay que tener cuidado A que no nos enganchen Sí, sí Llanita ¿Estás aquí, hija? Sí, sí que está Engancha al Draven Qué buena Llanita, hija Voy a proteger A mi carry Ya que se ha muerto El otro Intentaba proteger Al carry El amumu Se ha muerto Instantáneamente Sin tirar el ultimate Ojo Vamos a perder Vamos a perder El inhibidor Ahí No debimos Tirarnos No debimos Ah, que se ha vuelto a caer Se ha vuelto a caer Es una putada Claro, porque Se ha muerto Y no ha tirado el ultimate Ya decía yo Ah, que se ha caído Esperemos que vuelva Ha vuelto Ha vuelto Venga Vale Ha sido mala suerte Justo se ha desconectado Me parecía raro El tío lo está haciendo Viendo toda la partida Que se muera Sin tirar el ultimate A mumu Me hubiese parecido raro Pero bueno Yo ahí Si me meto a lo loco Contra el carry Y el AP Que están solos Me matan Me matan He tenido que intentar Proteger al carry Y ha vivido Ha vivido A ver si me puedo Mirar el ángel rápido Ahí ya si que me puedo Suicidar Entre comillas Dieciséis 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 Tiene el ángel Ese tío Es el problema Solo a Malphite Creo que le maté Y yo a Malphite Me aparece El tema es Esta tía con Zonia Serumus ha caído Luego Driven con el ángel ¿Qué hago? Me tiro y qué Y no voy a matar a nadie Esa tía Estoy a medio camino Yo tengo los dos ítems principales De daño Te puedes hacer más si quieres Pero no es lo mejor Es el momento De ir a top Y pillar a alguien rápidamente Ojito Han puesto otro guard ahí Mientras la Yanita Lo haga bien Que no lo ha estado Haciendo nada mal Me refiero Cuando ha tirado El ulti Eso Está bien Yo no sé Por qué me bajan Tanto los FPS Uy gente Madre mía Lo que mete Ese tío Chaval Es acojonante Es acojonante Mete muchísimo No nos hemos muerto Nadie Por lo menos Venga Está bien Me quise tirar Me quise tirar al Draven Pero ni de coña Además mirad todo lo que tiene Va súper defensivo Y mete muchísimo Si te engancho cabrón Bot lo tienen muy puseado Si vemos alguno Si vemos alguno en bot Es momento Es momento de hacer Barón Que está al salir ¿Eh? No No matamos a nadie Ni ellos a nosotros Barón Barón está al caer Es muy importante Este barón Si se lo hacen ellos Estamos jodidos Vale Me voy a pillar el ángel Como ya digo Me hacía falta Draven Mirad lo que lleva Esto para quitarse los stun Y todo No sé si me voy a tirar yo Con el stun Es tontería A no ser Bueno ya veremos No tenemos visión En algunos sitios Voy a poner un wall Por aquí Está Barón Si veo alguno en bot O lo que sea Nos tiramos de cabeza Por el este No tiene más Esperar a la killing Ah no no Tiene teleport Tiene teleport Tiene teleport Esa tía Ojo amigo Que te revienta Vale vale Buena 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 A ver si me puedo Cargar este cabrón No estoy seguro Le tengo que parar O sea que Como va con Jack Se está flipando Vamos a ganar Gente Ganamos eh Que ese tío Nos puede dar problemas Si recé alguno Go win Go win Go win Si si ganamos Buena Ha estado bien eh Ha estado muy bien Yo sinceramente creo que Que ha estado la partida Muy muy bien Ha estado muy tensa La gente Me ha encantado La verdad que si Ha sido una partida Así bastante seria La clave era Lo que yo os he dicho Si a Mumu Tiraba el ulti A un tío En este caso Draven O el que fuese Bien Yo al final Me lo estaba pensando Si yo salto con el stun Y se lo quita Draven Me humilla Pero como lo ha tirado En el ultimate Ahí lo he metido yo Le he stuneado Pum 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 No se que tal Y no me han matado Porque me he rusheado El ángel Después de estos dos objetos Que es que era la clave Porque tenía muchísimo daño Y a mi me van a fucusear Y una vez caía Draven La cosa ya estaba ahí Está perfecto también En este equipo Yana Como hemos visto Que ha salvado el culo A nuestro carry A nuestro AP Se tiraba mal el fight Y el otro Pum Ulti de Yana Brutal Si llegamos a tener una leona O lo que sea Tenemos mejor iniciación Más fuerte Pero no hubiese sido lo mismo Por lo que os digo O sea aquí una Yana Era perfecta Estaba muy bien Así que bueno Espero que os haya gustado La partida Con uno de mis campeones preferidos Yo creo que la partida Ha estado muy muy bien gente Lo podéis apoyar Con el típico me gusta Un poquito más Nos vemos